¿Se acuerdan ustedes de este vídeo de acá? ¿Se acuerdan que en ese vídeo dijimos frases como estas? No existe la libertad sino la búsqueda de la libertad y esa búsqueda es lo que nos hace libres. ¿Se acuerdan que en ese vídeo mostramos vídeos como estos? ¿Se acuerdan como esos vídeos y esas frases motivacionales nos llenan de energía? Nos sentimos invencibles. Yo les contaba en ese vídeo que por dentro tenía un sentimiento, un sentimiento de que la vida tenía que dar un giro, de que tenemos que evolucionar, tomar acciones. Como bien lo dijo este sexy viejo de pelo blanco ¿se acuerda? Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Albeiro. Hay que tomar acciones muchachos. Si uno quiere que la vida y las cosas cambien hay que hacer algo para que cambien. Y antes de irme a Colombia yo ya sabía muy bien lo que yo quería hacer. Lo único que yo sé es que vuelvo aquí a Canadá con una respuesta, que es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Acompáñenme a la oficina. Este es mi último día de trabajo. Ah, por aquí cerca fue que estuve volando el drone la vez pasada. No. ¡Vamos por aquí! La oficina. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Yo tomé la decisión hace un tiempo de ser ingeniero, porque yo soy ingeniero, pero ser ingeniero hasta los 35 años y de ahí en adelante ser otra cosa. Ya no puedo ser masajista de ballenas estresadas en el Atlántico de Canadá. Ahorita con el calentamiento global creo que sí hay mucha ballena estresada por ahí y me han contado fuentes de confianza. Entonces esto no es una decisión a la loca y créame que aquí estamos tomándolo en juego y estamos hablando tranquilos, estamos aquí sabrosos, al aire libre, hablando de un tema que es un tema sensible. Es un tema que le he echado mucha cabeza, que no es fácil y pues renuncié a mi trabajo aquí en Canadá. Renuncié a mi trabajo aquí en Canadá. ¡Wow! ¡Qué loco! Es que lo digo en voz alta y me siento rarísimo. Renuncié a mi trabajo aquí en Canadá. Les voy a contar exactamente la verdad. Yo ya había mandado mi carta de renuncia antes de irme a Colombia en ese viaje de ese video. Yo ya lo había hecho. Es más, tengo aquí en mi celular un clip que grabé cuando le envié a mi jefe el correo con la renuncia oficial. QO jefe, por favor acepte este correo como mi carta de renuncia. Estoy dispuesto a colaborar en la transición de todas mis obligaciones y también en la búsqueda de mi reemplazo. Muchas gracias por la oportunidad. Les deseo a todos ustedes el mejor de los éxitos para el futuro. Cordialmente, Juan. Pero entonces, Juan, si usted ya había renunciado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la guachafita aquí? ¿Por qué me clickbaitea de esta forma? Momentico, señores, que la historia no ha terminado todavía. Yo ya había renunciado. Yo mandé mi carta de renuncia y me fui para Colombia. Me fui para Colombia en unas vacaciones que tenía acumuladas. Y cuando volviera aquí a Canadá, tenía que dar dos semanas, que fueron las dos semanas de preaviso. Y ahí terminaba mi trabajo. Ese era el plan principal. Y luego llegó el COVID. Y luego llegaron todos estos videos de aquí, que ustedes conocen bien. Los cuales cuentan la historia de qué fue lo que sucedió después. Yo sentía que el 2020 iba a ser el año. El año del ave fénix. Vamos a renacer. Va a ser el año que va a romperla. Vamos todos con todas. Este es el año para todos. Obviamente, cuando yo estaba en Colombia y sucedió todo esto del 2020, todo esto del COVID, perdón, todo esto del COVID, yo me llené de incertidumbre. Yo me llené de miedo, me llené de... ¡Ay, joder madre! ¿Y ahora yo qué hago? Yo ya renuncí a mi trabajo. Ni siquiera los líderes mundiales sabían lo que iba a suceder. Que hoy en día, a la fecha de haber posteado este video, tampoco saben lo que iba a suceder. Entonces, me llené de miedo, me llené de incertidumbre y los vuelos que me los empezaban a cancelar, yo no tenía ni idea si iba a poder regresar a Canadá o no. Entonces, tomé la decisión de llamar a mi jefe y de decirle, oiga, ¿sabe qué? Congelemos la renuncia. Hagamos de cuenta que yo no renuncié. ¿Qué le parece la idea? Sí, hacemos de cuenta que esa renuncia que le envié era un juego, era una mentira, era una broma. Y él me dijo, no, pues sí, muy chistosa la broma, pero esa renuncia yo ya la envié a Recursos Humanos. Así que, tuki tuki, lulú. Y yo no sé por qué me empecé a llenar de miedo. De miedo, de incertidumbre y todas esas palabras que yo había dicho en ese video anterior de, vamos a darle, este es el año del ave fénix. Se me olvidaron por completo. Reemplacé la motivación por incertidumbre y empecé a frickear. Esa es la realidad. Entonces me empezaron a cancelar vuelos, me cancelaban vuelos, me cancelaban vuelos, me cancelaban vuelos. Ustedes saben, me cancelaron cuatro vuelos. Y en esas yo ya estaba como, ah, que pase lo que tenga que pasar. Ya, si renuncié, renuncié. Si no, no. Si me quedo aquí, me quedo aquí. Si no, no. Que pase lo que tenga que pasar. Ya, me importa un pepino. Que la vida se encargue de llevarme en esa balsa, en el medio del océano. Y en esas, le mandé un correo a mi jefe. Le dije, hermano, parcero. El man no habla español, ¿no? Él es de descendencia árabe, él habla francés. Entonces le dije, mon ami, yo ni siquiera sé si pueda volver a Canadá. No sé qué decirle, no sé qué va a pasar. Así que haga lo que le diga a su corazón. Él se tomó un par de días y me respondió. Juan, estuve hablando con recursos humanos, estuve pensando y meditando. Por hacerme el favor, creo yo que fue por hacerme el cruce, me dijo su renuncia ha sido congelada hasta que retomemos el tema y sepamos qué es lo que va a suceder. Y yo dije, ah, bueno, por lo menos ya sé que cuando llegue a Canadá voy a tener un trabajo. Y eso me quitó una carga de encima. Les estoy hablando que eso sucedió hace ya dos meses. Dos meses. Y acá estoy en ruta hacia mi trabajo, a devolver mis equipos, mi computador y mis accesos, mientras les sigo contando esta linda historia. Me acuerdo mucho cuando venía yo a esta calle a aguerriarla para entender estas señales de parqueo, aguerriarla para que no me pusieran más tickets de parqueadero. Ah, qué lindo, qué lindo. Es que uno se apega a las cosas, ¿no? A la parte de la rutina de nuestras vidas. Este es mi edificio de trabajo. Aquí es donde yo trabajaba. O trabajo hasta el día de hoy, hasta las 4 de la tarde. Les voy a contar cuál es el problema. El problema es que la conversación que yo tuve con mi jefe antes de irme a Colombia, por la cual renuncié, esa conversación ya estaba sobre la mesa y yo no podía desconversionarla. ¡Qué palabra tan inmunda! Yo no podía deshacer y retractarme de todo lo que había dicho en esa conversación. Que no era nada malo tampoco, pero era simplemente la verdad. Yo le dije a mi jefe, hermano, yo, la verdad, creo que estoy pasando por un momento de mi vida en que necesito cambios, necesito respuestas. Yo estoy muy agradecido por esto, he aprendido demasiado y es verdad, es verdad. Pero yo siento que ya llegó el momento de un cambio. Y él me dijo, yo lo entiendo, hermano. Entonces él sabía que mi motivación estaba aquí. Él sabía que la motivación iba a seguir en cero. Y fue verdad. Y estos dos meses que duré trabajando mientras tanto, la motivación no volvió. Porque simplemente no hubo cambio. Y yo necesitaba ese cambio. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho que cuando uno tiene un sueño, un plan, un programa, un proyecto, es mejor calladitos? Que calladitos se ven más bonitos. Que uno no le cuenta esas cosas ni a la mamá. Bueno, pues, madre mía, si estás viendo este video, te cuento que renuncié. Porque yo no le dije a nadie, mi mamá se está enterando literalmente en este momento. Con el click de este video. Porque es que así tiene que ser, muchachos. Uno tiene que seguir el corazón. Uno tiene que seguir el corazón. Y yo sé que mucha gente me llamará loco por renunciar a un trabajo en tiempos del COVID. Pero a mí me han llamado loco desde que soy un niño así de chiquito. En el jardín. Las profesoras llamaban a mi abuela a decirle, ese niño está endemoniado, está loco. Y me lo han dicho año tras año. Entonces, ¿cuál es la barraca diferencia en que me digan loco por renunciar ahorita a que me digan loco por cualquier otra cosa mañana? Sí, puede que esté loco por renunciar a un trabajo estable en tiempos del COVID. Puede que no. La vida es una. Vamos a averiguarlo. ¡Hagamos lo que diga el corazón! Me han llamado loco siempre. ¿Cuál es el berraco problema? De todas formas, creo que nunca cambiaré. Tengo aquí en la maleta el computador y mis accesos. Acompáñenme a entregarlos y acompáñenme a mirar cómo está este edificio por dentro. Creo que no hay nadie. Vamos a mirar cómo está el edificio por dentro. ¡Y les muestro mi oficina! Mire, mire, mire. ¿Security? ¿Ale, sí, se ovea? ¿Qué bonita de la vez, el man? Ya que no trabajo más aquí, pues les puedo mostrar exactamente dónde trabajaba. Páginas amarillas de Canadá. Si en algún momento ustedes quieren que yo les muestre cómo fue que conseguí este trabajo, que este fue mi primer trabajo como profesional profesional, les puedo contar eso en un video. Déjenmelo saber por medio de un like a este y con mucho gusto hacemos ese. Es una historia bien interesante también. Venga, les muestro cuál era mi oficina. ¡Ay, qué lindo! Yo no puedo creer. Esto. Esto es una oficina. ¡Wow! Miren esto. En este escritorio me sentaba yo todos los días, de lunes a viernes. Y ahorita mire cómo está esto. Aquí se sentaba mi jefe. Esto es The Walking Dead, ¿eh? ¡Qué impresión! Estos eran todos los equipos de contabilidad, de finanzas. Aquí queda la oficina del vicepresidente. Aquí venía yo a calentar mi agua del té. Si ven algo que se mueve detrás mío, o alguna sombra, o alguna cabeza de un niño, o alguna vaina rara, me lo dejan saber en los comentarios. Y al decirlo, me dio un escalofrío y ya me quiero largar de aquí. Quería mostrarles mi ambiente laboral. Era así, un espacio abierto. Con buena vista de la ciudad. Teníamos una buena vista de la ciudad. No estaba nada mal. Bueno, aquí es donde supuestamente tengo que traer el computador. ¿Pueden creer que hay una persona, y ya que hay una persona, prenden todas estas luces, debido a que hay esa única persona? ¿Quién dejó los zapatos ahí? Por favor, ¿qué es esto? Esa puerta se ha cerrado, muy probablemente, para siempre. La nostalgia. Fueron cuatro años. Obviamente queda nostalgia. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Metámonos por aquí, a ver qué encontramos, y les cuento cuál es el plan. Yo amo a este país, quiero mucho a este país. He pasado por las buenas y las malas, las duras y las maduras. Me ha costado caro, me ha costado sacrificios, no solo emocionales, sino monetarios también, de vez en cuando. Me ha costado, me ha costado. Y este país es la relación sentimental, de pronto, más importante que he tenido entre algo y mi corazón. Pilas ahí que lo agarro un carro, venga pa' acá. Canadá es un país donde podemos reinventarnos. Como les he dicho muchas veces, es un país que no nos deja morir. En Canadá hay muchas herramientas que están a nuestro alcance. Quiero también aprovechar este país para cumplir mis sueños. Quiero también aprovechar, como les digo mucho, a este país, para no solo mostrarles con palabras, sino con hechos de que sí se puede, de que sí podemos reinventarnos, de que sí podemos ser el ave fénix, de que sí podemos, a no importa qué edad, cumplir el sueño, no importa qué tan loco sea. Y en este momento, me dirijo a ustedes enfrente de esta iglesia, tomando a Dios como testigo, de que en estas cámaras vamos a capturar la pupila de cada oso polar que exista en este país. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez, muchachos. Solo se vive una vez. Preciso aquí en la iglesia. Y nos agarró un aguacero. ¿Será esto una señal de que la embarré? ¿Será esto una señal de que no estoy haciendo lo correcto? Yo creo simplemente que es una señal de que todo va a salir bien. Lecce que es libre y la embarré. ¡DANAS HERMAS! ¡DANAS HERMAS! Gracias por ver el video.